Si de por sí toda la tecnología nos ha hecho pasivos, a que lleguemos a un pasivismo y a un conformismo, a que no aprendamos a estar razonando y a dar opinión, a que nos hagamos cada día más individualistas y más comodinos. Y es mucho riesgo, porque no es solo dar un conocimiento, sino es formar valores, es hacer crecer a las personas, es ayudarles a ir creciendo. Si nada más vamos a hacer como una caja en la que le estemos depositando datos, esto no forma personas, no forma valores.